Piensa positivo. Gustavo Encina escribió ¿Hacia dónde miras en tu vida? Corrían los últimos días del mes de noviembre del año 2016 cuando la delegación del club brasileño chapecoense debió cambiar sus planes de vuelo a Colombia. Iban a jugar el primer partido de la final de la Copa Sudamericana. La autoridad de aviación brasileña les impidió desplazarse a Medellín en vuelo charter. Alteraron la programación e hicieron conexión a Colombia desde el Aeropuerto Internacional de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Embarcaron en un avión comercial y se estrellaron aquel mismo día poco antes de llegar al aeropuerto de Río Negro. La aeronave con nueve tripulantes y 72 pasajeros dejó tan solo seis supervivientes aquel fatídico martes. Un fallo eléctrico, falta de combustible, quién sabe. Las razones ya no importan. Buscar la causa no cambia la realidad de los hechos. La solución siempre está en evitar la tragedia. El piloto paraguayo Gustavo Encina formaba parte de la delegación del vuelo. Por la mañana temprano publicó en su Facebook hacia donde miras en tu vida, atrás o adelante. Que el Señor te dé la gracia de soltar las cosas, aún aquellas que consideras preciosas en esta vida, y te permita mirar hacia adelante, donde está Cristo esperándote para un encuentro glorioso que te abrirá las puertas de la eternidad. Amanecemos llenos de planes, con nuestras agendas repletas de actividades, sueños y aspiraciones pendientes de cumplir, que quedan frustradas de repente a pocos minutos de aterrizar un proyecto, una ilusión, una nueva etapa. Cuando menos lo imaginamos, ocurre lo inesperado. La sabiduría infinita nos presenta las grandes lecciones de la vida. A menudo son difíciles de aprender y nos cuestan muchos esfuerzos y lágrimas, incluso agonía. Pero al final escucharemos la invitación «Hijo, sube más arriba». En medio de las pruebas de esta vida es donde debemos adquirir la idoneidad para la sociedad de los puros y de los santos. Nos estamos preparando para entrar en aquella escuela superior donde no dejaremos de aprender por toda la eternidad. Pero allí no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni llanto, ni muerte. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y los malos recuerdos quedarán para siempre en el olvido. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.